Yo le doy un saludo especial a los movimientos que defienden los derechos de las mujeres lesbianas, feministas, LGBT, Vete, del acecho diversidad, las saludo con amor, con respeto. Nadie debe esconder, nadie debe esconder quién es, y a todos debemos respetarlos, reconocerlos y quererlos con amor, y abrazarlos con amor. Es el capitalismo que crea modas, que discrimina, es la derecha fascista que discrimina. Fue Franco en España que mató a García Lorca y lo acusaba de ser homosexual y comunista, y lo mató más por homosexual que por comunista. Fue Franco en España, o miento, fue Hitler, la derecha que persiguió no sólo a judíos, no sólo a la gente de izquierda y comunista, sino que persiguió a la comunidad homosexual de entonces, y los torturó, y los metió en campos de concentración, y los asesinó. Esto es la derecha la que discrimina. Nosotros debemos convocar, unir, amar, reconocer, respetar. ¿Están de acuerdo? Yo también estoy de acuerdo.